Una vez escaneada la imagen se procede a la etapa de vectorizado En esta etapa se estará utilizando el programa Inkscape A continuación se procede a abrir la imagen que se va a vectorizar Para esto vamos al menú superior archivo en la opción abrir O bien podemos hacer esto también presionando el icono de la carpeta en la parte superior En este cuadro de diálogo vamos a buscar la ruta o la carpeta en la cual esté contenida la imagen que queremos vectorizar Para ello vamos a buscar aquella imagen que esté ya en el formato de PNG Y una vez seleccionada la imagen damos clic en el botón inferior Open A continuación aparecen unas opciones de importación de la imagen En este cuadro de diálogo no hay que modificar nada Solamente damos un clic en el botón OK Y posteriormente esta imagen, esta ventana que nos aparece La maximizamos por medio del botón verde con el símbolo de más Aquí ya se ve la imagen que ha sido importada Y aquí ya la tenemos en el área de trabajo de Inkscape A continuación para vectorizar esta imagen Solamente damos clic sobre la imagen para seleccionarla Y aquí aparecerán con línea punteada Indicando que la imagen ya ha sido seleccionada A continuación vamos al menú trayecto Y en la opción vectorizar mapa de bits El menú para vectorizar mapa de bits nos va a aparecer en la barra lateral derecha Y aparecerán también otras opciones para el proceso de vectorizado Dentro de esas opciones solamente verificaremos que esté seleccionado El corte de luminosidad Y abajo que estén activadas las casillas suave Apilar pasadas Y activar también la opción de eliminar color de fondo Para poder visualizar de manera En tiempo real Cómo se va haciendo el proceso de vectorizado Vamos a activar también la opción vista en directo A continuación para poder visualizar de una mejor manera Esta vista preliminar que nos aparece aquí en el lado derecho Vamos a arrastrar hacia abajo Donde se encuentran estos cinco puntos Vamos a arrastrar esa ventana hacia abajo Y al modificar estas opciones del umbral del corte de luminosidad Vemos cómo aumenta el tamaño de esta vista preliminar El valor que se establezca por el umbral Para el corte de luminosidad Es el que va a determinar Qué calidad o qué grosor se van a Van a adquirir las líneas de la imagen vectorizada Aquí se va a partir de un valor de punto cinco Que sería el valor intermedio del cero al uno Después de esto simplemente se estará visualizando En esta ventana de vista preliminar Cómo se va modificando la imagen Lo que se busca es que no existan discontinuidades en las líneas Sino que la imagen se pueda apreciar de la mejor manera Para ello se van a variar los valores Y como se muestran Al aumentar los valores del umbral También se van remarcando más Las líneas de los bordes de la imagen Y al disminuir el valor del umbral También vemos cómo se van perdiendo detalles En la figura Para este ejemplo Con un valor de punto cinco Se pueden ver bien definidas Las líneas de la imagen Una vez que ya se tienen todos los valores correctamente Y la visualización es correcta Aplicamos los cambios dando clic en el botón Una vez hecho esto Ya se tiene generada la imagen vectorizada Y solamente se minimiza El menú de vectorización En el icono del triángulo Que aparece en la parte superior A continuación ya tenemos aquí La imagen vectorizada Sin embargo También debajo de esta Se ha quedado En el fondo La imagen en el formato PNG Esta última tenemos que eliminarla Para conservar solamente la imagen vectorizada Para ello solamente Damos un clic En el área de trabajo Y se selecciona La imagen que incrustamos inicialmente Y procedemos a eliminarla Para ello podemos utilizar La tecla Que aparece en nuestro teclado Delete O suprimir O también dando clic derecho En el ratón En la opción de eliminar Aquí en esta parte Ya si queremos volver a seleccionar La imagen que estaba en el fondo Ya no existe Solamente ha quedado La imagen vectorizada Hasta este punto Ya tenemos La imagen En un formato de vectores Ya no está más en el formato PNG Aquí podemos volver a guardar La imagen Ya en el formato de vectores Para ello vamos Al menú archivo Guardar como Y buscamos el lugar En donde queremos Guardar la imagen ya vectorizada Aquí ya nos aparecerá Una nueva extensión Que es .svg Y aquí también Nos aparece El tipo de formato En el que se está guardando La imagen En este caso Nos aparece el formato Svg De Inkscape Que es el programa En el cual se está trabajando Escogemos el nombre Para esta Esta versión De De La imagen Y damos clic En el botón Save Aquí ya nos aparece El nombre De la imagen vectorizada Y el siguiente paso Es Separar La imagen En cada uno De los pequeños vectores Que conforman A La imagen Si bien aquí Seleccionamos Cualquier parte De Esta imagen ya vectorizada Nos aparece Como un solo Un solo grupo Pero lo que necesitamos Es que nos aparezca Como un conjunto De vectores O de partes Que conforman Esta imagen Para esto Vamos a Ir al menú Trayecto Y vamos a utilizar La opción Descombinar Aquí ya se pueden ver Varias regiones Delimitadas Por líneas punteadas Cada una De esas regiones Son Los vectores O las partes Que componen A A la imagen Que se está Con la cual Se está trabajando Y al hacer Este proceso De descombinar Toda la imagen Se vuelve En un color Negro Por lo cual El siguiente paso Es Dar color A cada una De las partes Que se necesitan Modificar O editar Para darle forma A la marioneta Con la cual Se está trabajando Para poder visualizar Mejor Las partes Que conforman Esta imagen Podemos seleccionar El vector principal Que constituye Toda la La marioneta Que posteriormente Lo veremos Como la silueta De la imagen Para esto Buscamos Seleccionar Un contorno Un espacio En el contorno De la imagen Buscando Que se seleccione Toda el área Aquí ya logramos Seleccionar El grupo De vectores Más Más amplio En la imagen Y lo podemos Notar Debido a que Las líneas Punteadas Alcanzan A rodear Toda la imagen Para visualizar Para visualizar Las demás regiones Podemos Dar un valor De opacidad Distinto A este A esta figura Y eso lo podemos Hacer a través De este ícono Con el pincel O también En el menú Objeto En la opción Relleno y borde El menú De relleno y borde Aparecerá nuevamente En la barra Lateral derecha Y para poder Manipular Mejor los colores Verificaremos Que esté seleccionada En la primera Pestaña de relleno La opción Rueda Aquí se puede Dar Una variación A los colores Y Al modificar Los colores Y que sea Un color Diferente al negro Ya se pueden ver Las demás regiones De la imagen Y con esto Es más fácil Empezar A dar color A cada una De las regiones Podemos Dar Algún color En específico O simplemente Reducir La transparencia En la barra Inferior Por debajo De la rueda De colores Una vez Hecho esto Simplemente Minimizamos El menú De relleno Y borde Para poder Visualizar Toda el área De trabajo Termino De la rueda Borde De la rueda Gracias por ver el video.